Los dos días han sido mucho mejor de lo esperado porque la previsión era horrorosa y sobre todo hoy que decían que iba casi a nevar y que iba a hacer muchísimo frío pues no nos ha llovido nada más que en un hoyo y ha hecho una temperatura de invierno bien no hemos pasado frío y ayer igual, luego el campo una pena porque yo creo que con las lluvias y el mal tiempo que ha hecho los grines estaban remunados pero bueno, luego yo he ganado con unas vueltas bien buenas mi rival ha sido Rocío, la que tenía más cerca, que le sacaba dos golpes pero hoy ella en la segunda vuelta se ha forrado y bueno, no ha habido mucha fuerza pero bueno, ha jugado muy bien ella también y lo que es una pena es que se hayan retirado tantas jugadoras se han asustado con el tiempo y luego no ha sido para tanto, la verdad he jugado muchísimas veces con mucho peor tiempo, o sea, no ha sido desagradable y una pena porque al final hemos acabado muy pocas y había mucha gente muy buena apuntada, pero bueno, más fácil no la han puesto Bueno, han sido dos días muy complicados de hecho el viernes estuvimos pendientes porque no sabíamos si iba a tener que suspender el campeonato por la nevada que cayó el jueves el sábado hizo mucho frío para mañana porque lo y hoy ha llovido bastante y bueno, han sido dos días de resistencia de a ver quién resiste más y bueno, pues han venido Santi y Alberto que juegan, que son dos jugones pero no han tenido su día hoy no hemos jugado todos muy bien pero al final he resistido yo más que ninguno Ha habido un momento en el hoyo cuatro, iba cuatro más del campo y temía que no lo iba a enderezar de ninguna manera pero luego las cosas se han calmado y ha empezado a hacer mejor tiempo y ya he podido empezar a jugar por mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!